¡Suscríbete al canal! ¿Insulto favorito cuando algo no te sale en la cancha? La... que me parió. ¿Tu partido favorito de todos los que has jugado en Nacional? El clásico acá en el Gran Parque. ¿Qué tema pondrías hoy llegando a la cancha? Abrazados es mejor de Fede Camarotti. ¿Última serie o película que viste? Club de Cuervos hace tres años, cuatro, fácil. Si no fueras jugolista, ¿qué serías? No sé, la verdad no tengo idea. Hubiera trabajado creo que en la ciudad, en tema del puerto, porque es una de las principales fuentes de la ciudad. ¿A qué famoso te han dicho que sos parecido? Cuando era más joven, Arshavin, el jugador del Arsenal. ¿Número de la suerte? El uno. ¿Tatuajes? En la pierna y en la espalda. Iniciales de la familia en la espalda, cosas que me gusta hacer en la pierna, pesca, caza y aire libre más que nada. ¿Cuál es tu emoji favorito de WhatsApp? El de la risa con el llanto, o sea, risa y llanto. ¿Canción favorita de la banda del parque? Cantala. La banda ya se juntó para ver al mucho campeón. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Mate en la mañana o en la tarde? A la mañana. Último mensaje que mandaste por WhatsApp. A un amigo que lo vi por la tele, gastándolo. ¿Las vacaciones ideales son en? Nueva Palmira. ¿Haciendo? Nada, relax. Relax, güey. ¿A qué jugador del plantel nominas para que siga con el ping pong? A Luca Morales. A Luis Pérez.